...facilidades que le otorga la municipalidad, digamos, en base al trabajo que él realiza, digamos. Al realizar un trabajo en la Laguna La Zeta, se le otorga esa vivienda como parte, digamos, de su trabajo. Pero no porque él haya tenido un problema habitacional. Él ahora, cuando nosotros le pedimos que restituya el domicilio, él sí dice que tiene un problema habitacional. Pero bueno, tiene un problema habitacional como lo puede tener cualquier empleado de la municipalidad o cualquier vecino de Esquel. Obviamente que nosotros esas cuestiones las podemos contemplar y tratar de ver, de buscar una solución y ayudarlo de alguna manera. Pero lamentablemente esta persona no quiere dejar puntualmente la casa y a cambio lo que pide es otra vivienda, digamos, en la ciudad. ¿La discusión es también con el gremio o unipersonal entre el municipio y este vecino? No, no. El gremio está involucrado en esta discusión porque, bueno, el gremio en parte apoya su pedido. Cuando tuvimos la última reunión estaban presentes los delegados del gremio que lo apoyaban. Y también el abogado que está interviniendo es el abogado del gremio. Así que, bueno, esa es la situación actual. Esperemos que esto se pueda destrabar en la justicia lo antes posible. Y, bueno, ya veremos a ver cómo seguimos. Porque, en definitiva, nosotros lo que queremos no es perjudicar a una persona. Si no, lo que nosotros ponemos por encima de todo es que queremos desarrollar un lugar que es la Zeta, que creemos que es un lugar que merece, digamos, que la municipalidad se ocupe, como lo hemos estado haciendo hasta el momento. Sobre todo, con el aumento de gente que cada vez la visita más, con las diferentes actividades que cada vez se van acrecentando en la laguna. Y creemos que tenemos que continuar con esta línea de desarrollo del lugar. Y, lamentablemente, a partir de esta situación, esto es un tapón que hace que no podamos seguir desarrollando el lugar. ¿Les consta a ustedes que esta persona presta algún tipo de servicio privado desde ese lugar? A ver, mira, nosotros tenemos diferentes denuncias de vecinos. A ver, hay que diferenciar dos cosas. Por un lado, es la situación en relación al domicilio, a la vivienda. Y otra situación es la que tiene que ver con él, con su responsabilidad, digamos, como cuidador. Nosotros, con el tema de la vivienda, es la situación que te relataba hasta recién. Donde, bueno, tenemos este conflicto que hoy está judicializado. Pero después, por otro lado, nosotros, cada empleado de la municipalidad tiene su legajo. Y nosotros tenemos múltiples denuncias de diferentes vecinos. Y también desde la misma Secretaría de Ambiente, donde habla de un montón de incumplimientos por parte de esta persona. Hace mucho tiempo que no realiza los trabajos que se le enmiendan, digamos, los trabajos que tiene que realizar. Y por otro lado, hay denuncias de diferentes vecinos donde lo denuncian por diferentes situaciones. Por maltrato. Hay una denuncia puntual donde él está alquilando, o en su momento, no sé ahora, pero alquilaba a Kayak. Y no tenía la autorización para realizar este tipo de actividad. Y lo hacía de manera clandestina. Bueno, ahí hay un sinnúmero de denuncias que, bueno, hablan de que no solo tenemos la situación esta de la vivienda. Sino que también tenemos una situación de una persona que no está cumpliendo de manera correcta sus funciones. ¿Y la guardería de Kayak sigue funcionando? ¿La administra esta persona? No, porque la guardería de Kayak, a ver, sigue funcionando. Pero, digamos, la forma de manejo que tiene, digamos, no necesita, digamos, una persona a cargo. Porque tiene un control de acceso digital que hace que cada persona lo pueda hacer de manera independiente. Sin la necesidad de que haya una persona a cargo. Sigue funcionando. La situación, digamos, es normal de la guardería. Pero sí tenemos, digamos, este conflicto también que la guardería está dentro de este predio. De hecho, se han visto incluso que dentro de ese predio, aledaño a la casa, se desarrollen los fines de semana partidos de fútbol con redes y todo instaladas en los arcos. Mira, actualmente, de manera lamentable, eso hoy se maneja como si fuera un predio privado. Digamos, un predio que ya, digamos, que sí era utilizado para que el cuidador pueda estar asentado ahí y hacer el cuidado de la zona. Pero, lamentablemente, un área que es muy grande, son prácticamente un poquito más de una hectárea, haya sido, entre comillas, apropiado, usurpado por esta persona. Y todas las actividades que se realizan en ese predio son las actividades que realiza esta persona. Y no como debería ser, que tiene que ser un lugar abierto para que puedan utilizar los vecinos. Y si no responde a directivas, ¿cómo, internamente, cómo se administra el legajo de este empleado? O sea, ¿cumple el horario que quiere? ¿Hace lo que quiere? ¿Cómo se lo regula? Hoy, lamentablemente, está ocurriendo eso. O sea, está cobrando un sueldo de la municipalidad, pero hay una anarquía por parte de esta persona donde realiza y maneja los horarios, digamos, sin cumplir ni rendirle cuentas a nadie. Así que, bueno, es también un tema que lo estamos manejando de manera interna con el área de personal. A ver cuáles van a ser las medidas que vamos a adoptar para resolver este tema. ¿Un despido o una sanción grave sería perjudicar aún más la negociación o perjudicar aún más el proceso? Sí, hoy no estamos hablando ni de despido ni de nada. Vamos a estar trabajando. Nosotros, en general, lo que queremos llegar es a resolver el conflicto y de la mejor manera posible. Por ahora, digamos, no estamos todavía en la instancia de poder evaluar su situación laboral. Estamos ocupándonos de poder recuperar el predio que es de la municipalidad y que es lo que nos ocupa hoy. Después, en otra instancia, se verá todo lo que tiene que ver con su legajo personal.